¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡La usé es mi única pasión! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Vamos, usé! ¡Que separen los cruzados! que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados. Uno, dos, tres, abrisos, los cruzados, salve, lupica, católica, policía, católica. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole!